a la mesa de diálogo para dejar la víbora chillando, déjeme saludar al querido, a mi carnalito Eric Gutiérrez, director de Sin Línea MX, analista y querido miembro también de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, mi querido Eric? Hola, ¿qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Aquí andamos aguantando los calores en el norte del país, ya vamos para los 50 grados y la ONU advierte que estas olas de calor serán más intensas. ¡Ay, nanita! Diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido Eric. Déjame saludar también a Poncho Gutiérrez, analista, conductor, memero y dice, ahí lo que se ofrezca en SD Pitorreo y en el de Forma. Mi querido Poncho, amigo de los panistas, ¿qué piensas de la persecución de tu amiga, Xochitl y Galvez, mi querido Poncho? La historia solo ha visto este tipo de persecuciones sociales, las ve una vez por siglo. Le tocó a quizá Gandhi y Xochitl, son contemporáneos de esta persecución. Y por cierto, dices que allá en el norte está muy fuerte el calor. Yo creo que, por ejemplo, que este calor afecta a muchos oficios más que otros. Por ejemplo, las botargas, cuando están bailando en estas farmacias. Son tiempos difíciles para las botargas, Vicente. Entonces, creo que queda muy claro que estos días van a ser complicados para las botargas. Así es. Oye, Eric, a ver, déjame plantear. ¿Hay un ojo para los aspirantes de la coalición Juntos Haremos Historia Morena, PT y Verde, que no es el mismo ojo de la autoridad electoral con el que ve a las Xochitl Galvez, a los Santiago Ocril, a los Enrique de la Madrid, a las Beatriz Paredes? ¿O soy yo el malpensado? Porque he estado hablando de esto no, esto sí, esto tampoco, para Morena, Verde y PT. Y yo no he escuchado ningún, pórtese bien a Xochitl Galvez, por ejemplo, y la señora ya anda en campaña, ya anda haciendo eventos, ya le anda invirtiendo dinero en redes sociales a los contenidos. ¿Cómo ves, Eric? Sí, mira, en realidad es cierto, no hay un piso parejo en ese sentido. Estamos viendo una comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral todavía infiltrada por gente de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama y que todavía están tratando de tomar decisiones partidistas en este sentido. Estamos viendo, por ejemplo, que la semana pasada, el sábado, la semana pasada intentaron callar por completo, que se terminaran por completo las asambleas informativas que están haciendo las corcholatas, ¿verdad? En una decisión de que probablemente, a lo mejor, quizás se podría violar la ley electoral por estar haciendo actos de campaña anticipada cuando no hay campaña, cuando en este momento no hay un proceso constitucional que regular y que no les tocaría regular absolutamente nada ahorita porque son procesos internos. sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les echó abajo esa decisión y entonces el sábado pasado volvieron a sesionar la comisión de quejas y denuncias del INE, volvieron a sesionar y con un fraseo muy, muy fraudulento quisieron pasar por encima de la decisión del Tribunal Electoral y trataron de encapsular a las corcholatas. Y digo que fue un fraseo fraudulento porque en el comunicado decían que estaba prohibido que las corcholatas hicieran eventos abiertos. Sin embargo, en la decisión que sometieron al Tribunal Electoral dice que se sugiere que no hagan eventos abiertos porque podrían incurrir en actos anticipados de campaña. Entonces, con esto engañaron a la gente y bueno, pues los medios tradicionales se montaron en ese bulo y trataron de crear la percepción de que estaba prohibido y que las corcholatas debían ser encapsuladas. Sin embargo, Santiago Krill, por ejemplo, ya está en plena campaña, ya está visitando los estados, está atendiendo su responsabilidad como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, las ha atendido solamente dos días a la semana. Todo el resto del tiempo está en campaña y en campaña abierta y él sí cometiendo actos anticipados de campaña porque llama al voto, porque no llama al voto para sí, sino llama a que se vote en contra de Morena. Entonces, eso sí está sancionado y sin embargo no le dicen nada. Xochitl Galvez lo mismo, o sea, está en abierta campaña ya presidencial y haciendo lo mismo llamados a no votar por Morena y tampoco le dicen nada. Entonces, sí vemos que el INE todavía está infiltrado, todavía tiene la influencia aquella nociva de los Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Entonces, pues yo creo que ahí la nueva mesa, la nueva presidencia del INE debería dar un manotazo y poner orden ahí, ¿verdad? Sin embargo, no vemos que eso suceda pronto. Así es, mi querido Poncho, déjame rescatar del gran periodismo que ejerce Irving Pineda, este segmento en el que entrevista a Xochitl Galvez. ¿Lo tienes, David? Échalo. Ya te voy a limpiar con un huevo, Xochitl. ¿Qué onda? También a ti. ¿Qué pasó, Xochitl Galvez? ¿Qué ataques los de esta semana? Pues para eso son estos huevos, para los ataques. Le va a hacer nosotros. Ya, ya. Queda establecido que al poder se le revisa desde el periodismo, que este periodismo que practica Irving Pineda, corresponsal de TV Azteca, tiene toda la intención de ir hasta el fondo de esos contratos que son un conflicto de interés para Xochitl Galvez. Creo que el que quiere que le pasen unos huevitos por el pecho es a otro, pero bueno, esa es harina de otro costal. Mi querido Poncho Gutiérrez, en una entrevista con precisamente Irving Pineda, Xochitl Galvez admite, admite que ha tenido contratos con este gobierno, no se da cuenta, ella lo usa como para decir es tan chingona mi empresa que ustedes me dan contratos, que no se da cuenta del conflicto de interés. Ella es senadora y ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior del anterior, ni con el anterior del anterior del anterior, debió de recibir contratos. Mi querido Poncho, ¿qué periodismo y qué nivel de políticos tenemos? Eso sí es incomodar al poder. Bueno, Vicente, a mí me incomodaría mucho una entrevista de esas, ¿no? Si yo fuera un funcionario y me dijeran, oye, en la entrevista te vamos a pasar los huevos, le diría, oye, eso sí me incomoda, ¿no? Ese tipo de periodismo sí me incomoda. Ya si luego me especificas... ¿Te la explico a ti también, digo, por si... No, 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 gracias. Creo que es una buena práctica, ¿no? Un par de huevitos así. No, 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 este... Yo soy completamente desinteresado de ese tipo de... Anímate, creo que te va a gustar. Digo, si tanto carcajeo Xochim Galvez es porque... No sé, ¿no? No, mira, este... Tú me puedes agarrar confianza y la entrevista la hago gratis. No te preocupes, no hay ningún tema con eso. ¿Qué pasa, Vicente? Es válido, es válido que un reportero tenga... Pues no sé si... Mira, ni siquiera voy a decir... Mira, lo que no es válido es que haya intereses económicos o políticos, ¿no? Porque que se dedica a la política, o a hacer negocios, o a lo que sea, pero no al periodismo. Eso, vamos a decir que no fue el caso. Le voy a dar esa... Le voy a conceder esa a Irving. Vamos a decir que tiene simpatía con Xochim. Vamos a decir que tiene simpatía con el PAN. Es válido. Todos tenemos ideologías. No lo negamos, bla, bla, bla. Lo que no se vale es que digan... Ah, es que de este lado somos los periodistas que sí incomodamos al poder. Los que sí somos profesionales. Y allá están los chairos como Vicente, que de seguro recibe chayote. No tengo pruebas, pero yo nada más digo que es un chayotero. Aplaudidor, maromero, chairo, izquierdista, bla, bla, bla. Y nos ponen en un costal porque no le seguimos el jueguito a estas cosas súper falsas, como la supuesta, o más bien la repentina canonización de Xochim Galvez en dos o tres semanas, ¿no? Como decimos, oye, esto es falso, esto es sospechoso. Ah, claro, porque estás defendiendo a López, porque a ti te paga Morena, porque eres un periodista que no incomoda al poder. Pues yo no vi a Xochim muy incómoda. Ahora, no es el único caso con Irving. Hay muchos otros. Yo me atrevería a decir que la mayoría... A ver, qué bueno que incomoden a Morena. Qué bueno que incomoden a AMLO. Qué bueno. Es el trabajo del periodista comunicar con la verdad y cuestionar. Qué bueno. El tema es, lo que no está nada bueno es que solo cuestionen a Morena y que al mismo tiempo digan que ellos sí son los objetivos, son los imparciales, y que ellos vayan pintando esta imagen de lo que es ser un periodista profesional e imparcial cuando no lo están siendo. No existe la imparcialidad, mucho menos en el periodismo, pero por lo menos se procura un poco de objetividad. ¿Sabes qué? Te voy a contar qué fue lo que pasó en la Cámara en los últimas 24 horas y luego te doy mi opinión. ¿Por qué creo que está bien? ¿Por qué creo que está mal? Eso es algo muy válido. Lo que no se vale es que yo te diga, ahí te va la información completamente objetiva. Los radicales salvajes de Morena hicieron esto y entonces pues la oposición no tuvo más que cooperar porque el dictador, esa no es información objetiva. Esa es tu opinión. Puede ser una columna de opinión y es totalmente válida. El problema es cuando normalizan llamarse y ante la gente politizada o despolitizada esta imagen de nosotros sí somos el periodismo imparcial. Nosotros sí somos profesionales y pues allá están los chayoteros de YouTube, los izquierdistas pagados por López. Amigo, en todos lados hay subjetividad, en todos lados hay simpatías, hay fobias, hay filias y es muy válido. Y ojalá que ahí sigan, pero que sean claros, hombre. O sea, me parece ridículo que la gente, que si tú te fijas en Twitter, los periodistas, los comunicadores, que en Twitter sí se la pasan diciendo que son imparciales, que critican parejo y que incomodan al poder y que todos los políticos son iguales, solo critican a Morena. De vez en cuando dos publicaciones al mes, medio despeinando poquito al PRI y al PAN. Pero estos que se jactan de realmente juran ser objetivos y profesionales, solo critican a Morena. ¿Y qué pasa, irónicamente, en este mundo al revés? Yo me declaro izquierdista. Yo soy una persona con ideología de izquierda y aún así, en proporción. Te va a caer encima Garcés Laureano y el Tumbaburros porque les pusiste los pelos de punta con esta declaración. No, no, no. Mis mejores amigos, mis íntimos amigos, mis hermanos gemelos, Tumbaburros y Garcés. Hubo un debate muy interesante con ellos hace poco. Te lo voy a contar ahorita al final, si es que da tiempo. Pero lo que digo es que tenemos, hay personas que sabes que tengo una simpatía con la izquierda y por lo mismo critico a un gobierno de izquierda para que sea lo que prometió. No, pero en mi caso es más que obvio que yo me botaneo a los derechairos y al PAN y a la oposición porque nadie los toca, Vicente. Los medios de comunicación tradicionales no están tocando prácticamente a la oposición. Entonces no es un periodismo parejo. Lo irónico, ya para terminar, los que juran que son imparciales solo critican a un partido y los que decimos sabes que yo no soy imparcial, criticamos por lo menos, por lo menos a lo que voy. Si allá es un 99% contra Morena y un por ciento contra la oposición, acá yo estoy un 75% contra la oposición, 25% contra Morena, vamos a decirlo así. Y aún así dicen que yo soy el fanatizado, pues vaya concepto de imparcialidad medio retorcida que tienen ellos. Mi querido Eric Gutiérrez, estoy revisando tantas noticias que han surgido y ahora resulta que hay también una denuncia contra Xochitl Galvez y cada vez veo más encuestas que la colocan hasta con el 50% de la preferencia de la oposición. No es broma. Yo pensé que era broma y hace un rato el querido Mario Toledo, jefe de Información en Sin Censura, compartía precisamente con producción una locura, que son estas encuestas que siguen saliendo para favorecer a Xochitl Galvez. Entonces, debemos de seguir hablando de este personaje y hasta cuándo, hasta que renuncie o hasta cuándo. Porque creo que está claro que no puede continuar en la contienda una señora, una señora que se jacta o se queja ahora de que no recibe contratos, el contrato de Banobras con este gobierno, cuando ella es senadora, cuando no presentó en su declaración contratos con gobiernos anteriores, cuando ella era funcionaria de ese mismo gobierno. ¿Hasta dónde o ya? ¿Qué significa hacerle el caldo gordo o no, mi querido Eric Gutiérrez? Mira, yo lo que creo es que Xochitl Galvez definitivamente es la mejor carta de la oposición para la contienda presidencial, porque ¿quién más está? Está el histriónico Krill que ya rebasó en su condición teatral a Lili Tellez, está el gris y vacuo de la Madrid, está la obsoleta Beatriz Paredes. Entonces realmente no tienen gran cosa de dónde elegir y por supuesto que necesitamos seguir hablando de ella porque simple y sencillamente no alcanza a comprender el nivel de corrupción que está aceptando, no lo alcanza a comprender y tenemos que ayudarla a que comprenda que, como decía hasta hace un momento, no debe, no tiene ese derecho de estar haciendo negocios con el gobierno mientras es funcionaria, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, si el éxito de tu empresa depende del favor del gobierno, entonces tú no eres empresario, tú eres un vil traficante de influencias y por lo tanto Xochitl Galvez no es empresaria, es una vil traficante de influencias porque el éxito de su empresa depende 100% del favor de las entidades de gobierno y aparte está prácticamente demostrado que el esquema que siempre han utilizado los corruptos para obtener el moche, para obtener la mordida, es el mismo que ella utiliza, ¿no? Que es tener una empresa, tú eres un desarrollador, te doy el permiso de construcción pero tienes que contratar a mi empresa para X o Y y ahí me das el moche, ¿no? Ahí me das la mordida. Entonces, pero ella no alcanza a comprenderlo porque se desarrolló en ese esquema como muchos otros, ¿no? Como que nacieron y crecieron políticamente dentro de un sistema tan podrido, tan corrupto que lo ven normal, lo ven como si esa fuera la manera en que debemos vivir y sí, sí tenemos que seguir hablando de ella tanto para ayudarla como para abrirle los ojos a otros, aunque no son mayoría, sí una buena proporción de la población que todavía está levantando el hashtag de Xochitl presidenta, ¿no? Entonces, esa gente necesita abrir los ojos, ya no por darle fama a Xochitl Galvez sino porque necesitamos que abran los ojos. Es una situación muy difícil porque el negar la existencia o dejar de hablar a una persona no la desaparece, simple y sencillamente permite que el discurso de esa persona permanezca dentro de aquellas personas a quienes está dirigido ese discurso, ¿no? Y definitivamente el discurso de Xochitl Galvez está dirigido a esa clase media semi-informada que considera que ellos son los que verdaderamente saben y que los nacos no deberíamos de votar, ¿no? Entonces, a esa gente está dirigido ese discurso y a esa gente es a la que hay que abrirle los ojos. Por lo tanto, yo no creo que debamos seguir hablando de ella, de hecho deberíamos de hablar un poco más porque, digo, como se ha dicho aquí repetidamente, los medios tradicionales simple y sencillamente van a querer inflarla, como inflaron en su momento a Vicente Fox, como inflaron en su momento a Calderón, como inflaron en su momento a Peña Nieto, ahora están tratando de seguir vendiendo espejitos con Xochitl Galvez. Por cierto, creo yo que el presidente es tan chingón en el ajedrez político que habla de Xochitl Galvez y la saca de la contienda para la que era abiertamente favorita, entre comillas, en la Ciudad de México y desarma a la oposición. Bueno, ellos no lo ven porque dicen, tenemos a Santiago Taboada del cártel inmobiliario, tenemos a Jorge Romero del cártel inmobiliario, pero de hecho creo que es una movida muy interesante del ajedrez político, la saca de la Ciudad de México y queda abierta la posibilidad ahí en la Ciudad de México, que hasta se están hablando de personajes como el propio Gerardo Fernández Noroña o el propio Ricardo Monreal, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que deberíamos de hacerle caso a Xochitl Galvez y deberíamos de hablar del tema de conflicto de interés. Voy a rescatar precisamente uno de sus mensajes en el Senado. Hace como un año que subió Xochitl Galvez, tomó la palabra y dijo esto en el contexto de la Casa Gris. Ya ve que ella fue la legisladora que abrazó el tema de la Casa Gris, esta investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que la llevó incluso a hacer una Casa Gris con Legos, que la llevó incluso a Texas para estar afuera de la Casa Gris, en fin. Y esto era lo que decía en su momento Xochitl Galvez en el Senado de la República. Porque si no al rato me pide por Twitter. Tú dices. No, por aquí, por aquí. Bueno, nada más hacer una, que me aclares algo, Xochitl, por favor. Estás aceptando que la corrupción fue solapada por los gobiernos anteriores y por eso es que México está en el lugar 125 de la lista de corrupción, porque decías que por eso estas empresas en los años anteriores, incluyendo los gobiernos del PAN, hicieron este tipo de actividades. ¿Sí? Y bueno, tenemos que aclarar. El hijo del presidente no es un servidor público. Él no forma parte del debate público y a fuerzas lo quieren meter. Y aclarar también, la Casa Blanca no tiene absolutamente nada que ver con la Casa Gris. Es una proporción totalmente distinta. Y si las empresas que tienen contratos con Pemex han crecido en este gobierno, es por la inversión que ha hecho el gobierno federal para poder atacar la caída de la producción de petróleo que veníamos teniendo. Entonces, yo nada más quisiera yo confirmarte, la corrupción que México tiene en el lugar 125 es de esta administración o es una herencia que nos dejaron. Muchas gracias. Llevan tres años gobernando. Ustedes dijeron que las escaleras se barrían de arriba para abajo. Parece que les urge una escalera para la Casa Gris. Hay que ir a barrer esas escaleras de esa casa. Mira, acabas de decir una cosa muy concreta. Ustedes quieren decir que Loret de Mola tiene que transparentar sus ingresos porque es un periodista. Y ustedes quieren decir que el hijo del presidente no es un funcionario público. El hijo del presidente es un político expuesto. Esa categoría, tu esposa, es una persona políticamente expuesta. Tu esposa. Mi esposo es un personaje políticamente expuesto. Porque así nos cataloga la ley. Y entonces cuando eres un personaje políticamente expuesto. Enorme, Xochitl. Enorme. Su esposo es una persona políticamente expuesta. Si no es ella o es su esposo. ¿Por qué tendrían esas empresas que recibir contratos del gobierno? Si son personas políticamente expuestas. Magistral la explicación de Xochitl Galvez. ¿Por qué ahora se duelen que les empiecen a sacar los trapitos fiscales? ¿Qué alguien me explique, Poncho? Pues porque cuando se trata de Morena o de los Chairos o de cualquier simpatizante del presidente, está mal. Pero si yo lo hago, no está tan mal, Chairos. Entiendan, ¿no? Si yo lo hago, si lo hace la oposición, si lo hace el PAN, no está tan mal. O buena maroma, Chairo. O mejor hablemos de Segalmex. ¿No? Lo mismo que yo a ti si te cuestiono. Esa es más o menos la lógica. Yo sí creo que, estoy de acuerdo con Xochitl, mira, ¿no? Qué ironía. Si tú eres una persona políticamente expuesta, tienes la obligación de dar explicaciones. Cuando a mí me sacaron las tonterías estas de que supuestamente cierta corcholata me estaba pagando con millones de pesos por unos contratos que sacaron ahí, yo dije, yo no soy político, pero pues sí soy una persona expuesta en los medios y creo que la audiencia tiene el derecho a saber qué es lo que pasó hoy. Y me expliqué y entendieron. Claro, la gente a la que no le interesa entender, que solo quiere repetir tonterías, pues la sigue repitiendo hasta ahorita. Igual Xochitl y su familia, igual incluso en su momento el hijo del presidente dio la explicación. Y eso es a lo que voy. Los mismos que decían que había un claro conflicto de interés, ¿no? Con chocolates rocío y todo esto, son los mismos que ahora en lugar de salir a defender lo que realmente están defendiendo, que es Xochitl tiene contratos y tuvo contratos millonarios, ¿no? Ya saben que no lo pueden defender. ¿Con qué salen? Con sus maromas de, ah, y fingiendo, ¿no? Que están mal de la cabeza. Ah, ¿estás diciendo que es malo tener empresas? ¿Estás diciendo que es malo generar empleos? ¿Estás criticando a la gente que vende gelatinas? ¿Estás criticando a los indígenas? Ay, Poncho, qué triste que seas tan racista. Ya, hipocresía, hipocresía. Yo tengo varias teorías de por qué Andrés Manuel, por qué el presidente, empoderó tanto a Xochitl Galvez. Incluso muchos simpatizantes de AMLO salieron a decir, presidente, ya deje de hablar de ella, le está dando publicidad, deje de inflarla, deje de inflar esa botarga. Y hay varias teorías, ya a partir de hoy, pues ya AMLO no puede decir nada, pero aprovechó los días que lo pudo decir. Hay muchas teorías, incluso yo lo puse en Twitter. Hoy me dijeron otra, no tan descabellada, que prefiero no decir porque tiene mucho sentido. Y si sí es, ya le echamos, ya estamos ventilando qué podría estar pensando AMLO. Hay muchas teorías que AMLO quiere empoderar a Xochitl, sabiendo que dentro de la oposición, pues hay gente que no la va a apoyar. O sea, que busca empoderarla para provocar un boicot opositor. De los güeritos ojo azules como Santiago Crino vas a estar hablando, ¿eh? Sí, de los discriminados a la inversa, mi querido Vicente, las víctimas del impuesto blanco. Ellos van a poder quizás hacer un boicot adentro de la alianza porque no les gusta Xochitl. Ese es un plan quizás de AMLO. El otro, que AMLO quiere empoderar a Xochitl sabiendo que tiene cola que le pisen y que va a sacar o que podría sacar sus trepitos al sol días antes de la selección de candidatos, dejando a la oposición sin tiempo de construir otro personaje u otro dios de estos que les encanta inflar cada dos, tres meses. La otra teoría, AMLO quiere empoderar a Xochitl para crear un enemigo, inventarse un enemigo en común para las corcholatas de Morena, dándole fuerza al proceso interno, minimizando la confrontación en Morena y distrayendo esta muy floja campaña interna de las corcholatas de AMLO en los medios de comunicación. La otra teoría es que AMLO quiere empoderar a Xochitl sabiendo que poco a poco la van a empezar a apoyar los políticos quemados de siempre y así va a fortalecer esta narrativa de el viejo régimen contra la nueva transformación. Y la teoría de los derechairos, Lopitos está desesperado porque odia a Xochitl, porque ella sí tiene aspiraciones y porque trabajó y porque vendió gelatinas y está derrotado y Venezuela y comunismo cacas maroma tole. Esa es la versión que más les convence, la defienden si Vicente o si su servidor sale a decir, oigan, AMLO no es tonto, AMLO está hablando de Xochitl por algo. ¿Qué te dicen? Le tiene pavor, le tiene miedo, está llorando y encerrado ahí en una esquina, un rincón ahí en palacio con el moco de fuera, por el miedo, el pavor, el pánico que le tiene a Xochitl. Amigo derechairo, si en tu mundo mágico musical, en tu burbuja, eso te hace sentir bien, pues repítelo, repítelo. Cada año dices lo mismo de un candidato diferente y al final pierden y sales a festejar que perdiste. Ya tus patologías emocionales, ya tus temas psicológicos, está muy bien, tienes derecho a hacerlo, pero no estorbes en la política, no estorbes. Acá estamos hablando en serio, vete a dormir un ratito en lo que acá hablamos los profesionales, ¿no, mi querido Del Chairo? Pórtate bien, ya me contó Ceci, ahora que te has declarado izquierdista y que te pueden retirar la amistad, Garcés Laureano, un priista tan priista como Garcés Laureano, o un panista tan panista como el Tumbaburros. Acuérdate siempre del señor del Uber que sabe que eres el que sale de vez en cuando con Vicente Serrano, mi querido, mi querido Póñez, por favor. Pero protege, protege mi honorabilidad. Es que me dijo el del Uber, les voy a contar, me dijo el socio del Uber, ¿no? Porque no les dicen conductores, me dijo esta persona que estaba conduciendo el Uber, me dice, oiga joven, ¿usted no es el de YouTube? Y le dije, efectivamente, a ver, depende, depende, ¿qué vio? No, el de los análisis políticos. Ah, sí, me dice, ¿usted sale con Vicente? Y le dije, ¿quién le contó? ¿Quién le contó? No, en YouTube. Ah, sí, 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 en YouTube. Te dije, Vicente, no, no, yo. Nos vieron. No sé qué andes contando, Vicente. No, tú eres el que sale con Vicente. No, 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 este, no, yo no soy. En YouTube, ah, sí, 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 en YouTube, sí. Y ya me felicitó. Entonces, hay mucha audiencia en Sin Censura. Oye, al final me recuerdas, hablando sin censura, hablando de contenido sin censura, mi querido Vicente, tengo que hacer un anuncio. Tengo que hacer un anuncio. Al final de mi última intervención, si es que me das oportunidad en este espacio tan visto por la ciudadanía mexicana. Pues venga, ya que estamos contra el reloj, de una vez, mi querido. Ah, de una vez, ok. Hablando de contenido sin censura y de la cercanía que tengo con Vicente Serrano, esto es real, esto es real. Ya abrí mi perfil que tanto me estaban solicitando de esta página de solo ventiladores, ¿no? O sea, Only Fans, ¿no? Ya la abrí. No es, a ver, a ver, a ver. No es arroba, eso sí calienta, como le había prometido a Vicente. No, no. Es arroba poncho GTZ. A ver, no es nada explícito, no es nada comprometedor, no es nada pasado de lanza, no es nada que no puedas ver en familia. No, no es nada manchado. Pero de verdad, hubo tanta gente que me dijo, de verdad, Poncho, cobras no sé cuántos dólares al mes, sales con tus fotos en el gimnasio, sales con tus fotos, este, haciendo ejercicio, yo qué sé, y dije, si es negocio, igual y sí luego, ¿eh? Para que no digas que... ¿Tú crees que puedo con esto hacer mi Only Fans? Pero claro, el Noroña Challenge, puedes salir con la toalla como Noroña, puedes aventar ahí, puedes hacer una colaboración. Mira, para que no digan que vivo del chayote, ya les dije de qué vivo, de las aportaciones del pueblo, ya saben en qué se pueden gastar. Yo voy a poner mi puesto de jalatinas en la plaza del pueblo, a ver si me va bien. A ver si... No, pues dicen que Elon Musk ya decidió vender Twitter e invertir todo en gelatinas porque se dio cuenta de que es el negocio del sexenio, mi querido Vicente. Ah, pero no te atrevas a señalar irregularidades en los contratos porque eres un racista y eres un envidioso que no puedes con la idea de que alguien salga adelante, ¿no, Vicente? Así eres tú de mala persona, Vicente. Oye, por cierto, mi querido Poncho, agradezco siempre tu paciencia, tu compromiso con la audiencia. Prometo que vamos a estar cada vez más frecuentemente conversando sin censura. ¿Por qué no cerramos? Invitando a la audiencia, no solamente a tu OnlyFans, sino a tus otras trincheras un poco más familiares, mi querido Poncho. Así es, mucho más, bueno, más o menos, te digo, no te espantes, no es nada, nada, este, nada que asusta a la gente. Me pueden seguir aquí en arroba poncho goods, también me pueden seguir en Instagram, poncho.gtz, en TikTok, arroba poncho goods, también me parece, y en Facebook como Poncho Gutiérrez. Alguien acaba de hacer un comentario muy bueno que me voy a expropiar, que dice gelatinus. Voy a hacer algo con esa palabra, no sé quién fue el genio que se alimentó. Gelatinus. Este, me lo voy a expropiar, mi querido Moisés Pérez. Este, expropiese ese chiste, ya lo expropiaría, ya es mío. No seas cabrón, dale crédito cuando hagas en la parroquia lo que vayas a hacer a este señor de los chats de Sin Censura. Mis créditos para el camarada, este, no es un chiste, es que recuerda que los chistes no le pertenecen, no, no es, no dice tengo un chiste, no, tenemos un chiste, como diría Vox Boni, comunista, tenemos un chiste, es nuestro chiste. Dale, mi querido Poncho, te mando un abrazote, y mi querido Erick Gutiérrez, hermanito, también hay que cerrar invitando a la audiencia a esos esfuerzos que realizas, veo que cada vez estás más activo con tus videos que circulan con los análisis, los aplaudo, los comparto, los veo, y bueno, pues hay que promocionarlos también. Claro que sí, muchas gracias Vicente, fíjate que ahorita que este, Poncho me dio la idea del negocio del siglo, vamos a publicar fotos de gelatinas en OnlyFans, yo creo que ahí está, ahí está el negocio, ¿verdad? OnlyFans, pero sería OnlyFans, 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 y salgo yo así como, ¿no? Que tenemos napolitano de leche, de agua, con nueces, ¿no? Ahí de todo. Así es, ya estás. Negociazo. Pues sí, fíjate que estamos, iniciamos a hacer algunos shorts con comentarios rápidos y pues le está gustando a la gente, le gusta que hablamos en concreto un tema así muy rápido, en menos de un minuto y le está gustando a la gente. Este, sí, los invito a que nos sigan en todos nuestros canales, Sin Línea MX y Sin Línea MX TV en YouTube, Sin Línea MX en Facebook, en Instagram, en TikTok, y este, como arroba Sin Línea guión bajo MX en Twitter y bueno, mi tweet personal es arroba Erickisback1, ¿verdad? Y muchas gracias por la invitación y pues aquí andamos mi querido Vicente, mi hermano. Gracias, mi querido Eric, Poncho, cuídate mucho, estamos al pendiente y gracias por llegar a esta oportunidad con la audiencia de Sin Censura. Déjeme